¡A ver, quiero ver, Santa Rosa! ¡Un aplauso, a ver, Santa Rosa! ¡A ver, quiero ver! ¡A ver, Santa Rosa! Yo soy el bebé, señores, reconozcame el amor Soy el tarde en el campo, y el viento vuelve canción Soy la sonrisa un niño, soy la nostalgia, la flor Soy el rebullo, el río, el buenicioso amanecer Soy el verde de las campas, al bajar la inundación La palma que abalacea al frío, viento y sol Soy la triste guitarra, en mano de un soñador Yo soy el verde, señores, reconozcame la voz Soy la fragancia aroma San vivo, soy flor Soy el color de once horas Un grande en pleno sol Soy el canto de esperanza Soy la tristeza, el dolor Soy la tristeza, el dolor Soy la tristeza, el dolor Yo soy el verde de las campas, al bajar la inundación Yo soy el verde de las campas, al bajar la inundación Soy el verde de las campas, al bajar la inundación A ver, vamos a la palma para el arroz A ver, quiero ver ¡Vamos mucho! ¡Alma fuerte! ¡Gracias! 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 Soy el verde de las campas, al bajar la inundación Soy el canto de esperanza, soy la tristeza, el dolor Me nací a lo que camina, y no apoyo y sin pastor Soy los cuentos de mi barrio, soy el niño que te fue Soy serrata amada, y el beso que le robé Así que si no algún día, quiera callarme la voz Las hábiles de mi miedo, que siempre fui tu cantor Música Gracias Adiós Gracias 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 Gracias